¿Qué tal? Sean bienvenidos ustedes a este partido correspondiente a Roblanda Ross 2016 Esta partido que estás clickeando a través de nuestra pantalla en circuitotenis.com Este encuentro entre Rodríguez Jessica y Martínez Rosario que vamos en pantalla ahí de espaldas En la categoría C de damas de las jugadoras de circuito tenis Esa pelota que se le iba abierta a Rosario Martínez Vamos en la cancha 2 de la C de Pasco Pondrá el saque de Jessica, es bueno en este caso Comenzando el mes de junio a las pelotas, lástima que le queda en la red Nuevamente el punto es para Rodríguez Jessica Manu, el primer saque se pondrá en el segundo Con esta sábado de tenis doble falter Para Jessica Rodríguez que vemos en el fondo allí De calzas y pollera rosa fundamental me parece con este frío No sucede lo mismo para con Rosario Martínez 10 puntos, entonces nuevamente para Rosario Martínez Esta nueva jugadora de circuito tenis En la categoría C de damas El saque que le entra justo a Jessica Rodríguez Y buen revés, mete Rosario Que siempre estuvo cerca Rezaba un tema De ropa argentino Ahí se le quedaba en este caso La pelota en la red se toma a la frente Y se persigna por el punto Un malo grado Rosario Martínez Estamos disfrutando este sábado de apuro tenis Comenzando el mes de junio Cerca de la mitad del año Donde todos los jugadores deben hacer Me parece un balance Se resbalaba y no podía en este caso Meter la bola Se queda con el punto Y me parece que así se van al descanso Quedate para ver el trabajo que realiza Rodríguez y Jessica Pero esto fue todo Por parte de Rosario Martínez Que vemos el trabajo de más cerca Mientras dialogan así En cancha 2 De la sede Pascuín Fueron para el circuito tenis En que nació ayer